Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba y éramos solo amigos Déjame que vuelva a ser el que te quita todo Cuando estás conmigo un sueño y me olvido de todo Mienteme y dime que nunca te he quitado el sueño Que aquí ya no pasan las horas